El Aron 650 es la tercera generación de receptor retransmisor-translador FM de Enobonix, construido para manejar las más difíciles condiciones de recepción. Con selectividad y sensibilidad superior, el Aron 650 combina características premium de funcionamiento con un rendimiento de receptor sin igual a un gran precio. Cuenta con respaldo de audio provisto a través de una tarjeta SD, así como de un flujo web. Mediciones en el panel frontal e interfaz web remota. El panel frontal tiene una pantalla con LED y una perilla para acceder a un menú intuitivo para fácil configuración, control avanzado y la edición de todos los parámetros de operación. Adicionalmente, el Aron 650 ofrece gráficos dinámicos en la región MP que es en el panel frontal. La interfaz web dinámica de Aron le da control remoto total desde una PC, una tablet o teléfono inteligente. Le mostrará la información de frecuencia, potencia de señal, ancho de banda, así como todos los gráficos y mediciones que usted puede ver en el panel frontal. Las alarmas y notificaciones pueden ser configuradas para ser recibidas por hasta 10 receptores de correo electrónico o texto SMS. También puede escuchar remotamente el audio en vivo de su transmisión. En la parte posterior de su Aron 650, tiene dos entradas para antenas, salidas de audio analógicas izquierda-derecha, salida digital AES, dos salidas MPX para transmisores principal y de respaldo y el registro de los datos RDS para suministrar las pruebas de emisión de cuñas de los anunciantes. Hay un puerto de red RJ45 y un bloque de terminales con una serie de conexiones hacia la interfaz de un equipo de gestión de control remoto. El receptor retransmisor Aron se presenta en dos opciones, modelos 650 y 640. El Aron 650 es la versión tope de la línea, el cual ofrece el modo a atravesar el compuesto y la regeneración del compuesto estereofónico para reducir el ruido. El 650 también ofrece respaldo de audio con una tarjeta SD, así como acceso a un flujo web en caso de fallo. El 640 ofrece el mismo proceso digital DSP, pero con características disminuidas para los conscientes del presupuesto. Los productos Aron se entregan completo con libro impreso de instalación y guía de usuario para que usted lo pueda configurar rápidamente. El Aron está respaldado por una garantía de fábrica de 3 años y servicio premier después de su venta. Contacte a su representante de InnoBonix para más información. InnoBonix es diseñado, fabricado y ensamblado en los Estados Unidos.